En Posadas, la voz de cada vecino es protagonista de las obras y mejoras que llevamos adelante para que todos vivamos mejor. Para que sigamos haciendo una ciudad más linda y moderna, necesitamos de diputados que defiendan nuestros intereses, que con convicción sean nuestra voz en Buenos Aires. Este domingo 14 de noviembre, te pido que votes por Posadas, por Misiones, por el Frente Renovador de la Concordia. Hagamos sentir con fuerza nuestra voz misionera.